¿Cómo haces para esconder esa tristeza? Esa fatiga de mujer de pocos años ¿Cómo haces para que triunfe la belleza? Bajo el llanto de tres hijos y un engaño El aceite va quemándote las manos Y te quiere quemar el alma entera Esa angustia trata de colarse en vano Sacas fuerza de un misterio y la echas fuera Tienes la noche en los ojos Tu mirada al alma parte Tus labios son de otro rojo Mujer déjame cantarte Y ay, cómo me llena esa fuerza que tenés Que me convence que el mundo está al revés Cómo me llena esa fuerza que tenés Y ay, cómo me llena esa fuerza que tenés Que me convence que el mundo está al revés Cómo me llena esa fuerza que tenés Cómo me llena esa fuerza que tenés Oh, 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 oh yo me fui. María Dolores, María Dolores, qué triste es verte así, cómo has perdido hasta los colores desde que yo me fui. Dicen que no te dejan salir ni a traer agua del pozo, que Dios te dio un carcelero en vez de darte un esposo. Y por las noches cuando dormís y las estrellitas salen, soñas que te nacen alas y volas sobre los maízales. María Dolores, María Dolores, si tenés la razón, de nada sirve andar en la bollave dentro del corazón. María Dolores, María Dolores, qué triste es verte así, cómo has perdido hasta los colores desde que yo me fui. María Dolores, María Dolores, qué triste es verte así, cómo has perdido hasta los colores desde que yo me fui. Oh, hay María Dolores, lindos tus colores. Oh, hay María Dolores, María Dolores. Oh, hay María Te amo, no, no, no